El Ministerio de Seguridad Pública también vive de cerca el proceso de Puerto Jiménez para contar con sus primeras autoridades municipales. En la fuerza pública de ese cantón esperan el acercamiento con la nueva dirigencia para trabajar de la mano. Es muy importante pues ahora con este nuevo proceso de convertirse Puerto Jiménez en un cantón y que ya inicia con una alcaldía, nos viene a beneficiar principalmente a la comunidad, a ellos es a los que nos debemos y realizar un trabajo integral porque fuerza pública en la parte administrativa de prevención es vital un trabajo con todas las comunidades, con todo lo que es el gobierno local, con las asociaciones de desarrollo, con la cámara de turismo y con todos aquellos grupos organizados realizar un trabajo en conjunto es fundamental y ahora pues nos va a beneficiar más por la cercanía, el golfito nos queda un poco distante, en temas de horarios es un poco más complicado el tema de coordinación, esto nos vendría a facilitar en gran manera. Para las autoridades policiales Puerto Jiménez tiene ventajas, por cómo se viene trabajando en la zona. A nivel policial siempre lo hemos visto como un cantón, entonces existe una jefatura, toda la estructura de cantón, entonces a nivel policial lo que nos viene es muy poca la diferencia en cuanto a la forma de trabajo, porque desde años se ha trabajado como cantón. El turismo es uno de los retos en seguridad para Puerto Jiménez. Aquí hay una particularidad especial que es el tema del turismo, es una zona turística, entonces hay que dar un gran enfoque en temas de vacaciones, de las escuelas y colegios, de las universidades y el tema del turismo a nivel internacional, extranjero. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, sea mucho el tema de hurtos, algunos hurtos, algunos robos a vivienda, pero que gracias a Dios se ha venido haciendo un trabajo importante, ha habido un gran apoyo por parte del Ministerio Público, este año que pasó se lograron algunas prisiones preventivas de personas que estaban afectando directamente lo que es delitos contra la propiedad y que actualmente se mantienen en prisión preventiva. Eso ha venido a disminuir significativamente, no obstante no podemos bajar la guardia y es cuando más hay que realizar un trabajo preventivo, un trabajo de acercamiento con las comunidades para generar un ambiente, un sentimiento de seguridad en la ciudadanía en general. Según la jefatura de la Fuerza Pública de ese cantón, los números son positivos en esa localidad del sur. Los números son favorables, están hablando muy a favor, ha habido una disminución significativa, se debe también que se ha hecho un trabajo con objetivos específicos y que se han logrado sacar de circulación, entonces actualmente los números son muy favorables. Hemos aumentado lo que son los decomisos, lo que son de psicotrópicos, las aprehensiones a personas, también ha habido aumento significativo que son números positivos. La seguridad es uno de los ejes en el camino a tener la primera municipalidad.